¡Suscríbete al canal! La oficina Esta es la otra entrada que está al lado, tiene varias entradas Acá tiene sus pequeños baños Esto todo se está demoliendo Esta es la oficina Muy, muy bonita esta casa Pero lo más impactante viene siendo el clóset del máster Aquí tiene donde guardan sus armas Acá tienen un pequeño clóset de sondán Para los niños Esa madera que se le pone es para que no se apeste un clóset Para eso es ese tipo de madera Está muy grande esta casa No se pueden apreciar bien Como les dije, esta es la entrada Aquí vamos a dar la mano derecha Vamos a ir a un pequeño cuarto de los que tienen Un pequeño clóset Todo lo que se está haciendo Las ventanotas Es lo que está demolido en esta casa Se mojó Está su tina de baño Ahí está el shower Vamos a bañarse Aquí tenemos el pequeño toilet Ahí está un chango Aquí se sollo Ahí está el closet Aquí tienen su pasillo Saliendo del cuarto Aquí tienen su pequeña salita que tienen De esa familia Este es el techo Está muy bien decorado Con unas vigas Su chimenea que tienen Para calentarse Está muy muy bonita esta casa Aquí tienen un pequeño río Tienen su alberca Tienen su pequeño closet Esta casa Tiene un valor Que yo ni quisiera yo saber cuánto Está bien cara esta Pueden apreciar el chango Este es la cámara principal Como pueden ver Muy buen diseño Muy bonito esto Sus ventanales, sus ventanas Aquí tienen su pequeño baño Espero les guste A mi me llamó la atención esta casa Ahí tienen su pequeña tina Su pequeño jacuzzi Ahí tienen su tocador Ahí está un closet Todo está cerrado Este es el baño de Tore Aquí tienen donde es Regadera, donde se bañan Acá tienen otro gabinetillo No son las manos Muy bonitas lámparas que tiene diseñadas esta señora A ver si viene Aquí me llamó más la atención Este es su pequeño clóset que tiene la señora Este es su pequeño clóset que tiene la señora Como ven Todo el diseño Separadores para Calzado Para cualquier cosa Para colgar su ropa Tremendo 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 Que bonito Y ahora vamos a la cocina Y aquí vamos rumbo a la cocina Este es el pasillo Que tiene Y esta es la cocina La pequeña cocina Que tienen Los señores Como pueden ver Se está demoliendo Porque se le rompió Una tubería de agua Y se van a hacer reparaciones Miren Todo, todo, todo Aquí este es el lugar Donde va la estufa Una estufa grande Este es su espacio Que está más grande Que mi cama Acá tienen su Cuartito de Cuando ponen la comida Que compran Su pantry Aquí va el refrigerador O no sé qué Va que otro Sí Aquí tiene su Su cuartito Para ver La lavadora y secadora Aquí tienen Sus vinos A un lado Este es el Pequeño La pequeña Cocinita Muy bonito Ahí también Tienen su Chemene Aquí en la En la cocina Aquí tiene Un pasillo Para salir Hacia el Garage Que tiene Aquí tiene Otro cuarto Para Como tipo Bodega Aquí sale uno Y este es El Pequeño Garage Y también Cuenta con Segundo piso Pero este Si no puedo Subir arriba Porque no quiero Meterme en problemas Y lo tenemos Prohibido Meternos Donde no nos dan Chance Y Así está la cosa Con esta Este es el Pasillito Que es de la cocina Hacia el Living Room Hacia La entrada Y hacia El estudio Y el otro Cuarto Muy bonito Aquí estamos En la área De afuera Que tiene Tiene su Palco Para La fiestecita Tiene su Pequeña Alberca Pequeño Lago Y esta Y esta es la Casa de Enfrente Ya no Lo puedo Enseñar Más Porque no Me lo Permiten Espero Les guste Nos vemos En el Próximo Video Tiene su